Para hoy manda uno de mis tenis favoritos en su nueva versión, el Zoom Winflow 8. Vámonos. Y aquí lo tienen, el Zoom Winflow 8 totalmente rediseñado. Pero nada más en la parte del upper, miren nada más, aquí tenemos el Winflow 7 y no ha cambiado mucho. La suela y la media suela viene a ser prácticamente la misma. Es algo que pasó con los Pegasus 38 que acabo de reseñar. Miren, el upper es lo que cambia. Ahí lo tenemos, el upper del 7. Ok, y vamos a comenzar por la suela. La suela es exactamente la misma suela del Winflow 7. Miren, aquí la tenemos. El mismo patrón, los mismos gajos, las mismas líneas de agarre. Ahí lo tenemos, no cambió nada. Solamente una parte expuesta aquí. Y puntos de flexión en la parte del medio. Aquí está. La parte de la media suela viene en el compuesto Cushlon, que se vio en los Pegasus 35, en los 36. Un compuesto bastante reactivo y muy amortiguado también. La media suela trae dos unidades de aire zoom, una en la parte frontal y una en la parte trasera, para por si llegamos a talonear y sobre todo para ofrecernos amortiguación en toda la parte media del pie. Tiene perfiles bastante altos el Winflow. Si se fijan, desde la versión 7 ya había cambiado a este tipo de perfiles. No sé, entre 30, 33 milímetros y 23 en la parte de enfrente. Son perfiles altos, pero esto provoca que el tenis amortigüe bastante. Nos vamos a la parte del soporte. El soporte nos lo ofrece la suela con esta forma de aquí atrás. Y también el tobillo, ahí lo vamos a ver cómo flexa. Sí tiene bastante soporte, tiene una estructura de plástico aquí rígida por dentro, que va a evitar que el pie se nos gire o nos pueda corregir un poco la pisada. Uno de los cambios más significativos es el upper. Esta vez lo hicieron como de una malla plastificada. Me recuerda a los Pegasus 37 un poquito. Pero sí transpira más o menos. Tiene unas perforaciones en esta parte de aquí por dentro, que se alcanzan a ver, que permite que el pie respire bastante bien. Bien, tiene estos refuerzos en esta parte. Esto se lo incorporaron. Es nuevo. Miren, la versión 7. Aquí lo tenemos. Este no traía nada. Estaba expuesto en esta parte de aquí. Y con esto le dan un poquito de protección a la parte frontal y durabilidad. A diferencia del 37, este no traía Flywire. Vuelven los cables Flywire a este. Miren, aquí están. Estos cables de aquí que permiten que cuando amarremos se fije muy bien el tenis y no se mueva a la hora que vamos corriendo. La parte de la lengua es algo delgada, pero sí tiene un poco de colchón para que no nos moleste a la hora de apretarnos las agujetas. Y viene unida al tenis como tipo calceta en esta parte de aquí. Miren, ahí está. Esto va unido por esta parte. Entonces permite que se sienta muy cómodo el pie adentro. Vamos a ver la plantilla. Es una plantilla normal que va a ofrecer un poquito de amortiguación. No es Ortolite. No viene en el compuesto este verde que normalmente traen los tenis. Pero es una plantilla cómoda con un textil bastante fino en esta parte que va a permitir que no tengamos rozaduras en la planta del pie. Vamos a la báscula para ver si aumentaron o bajaron de peso. Vénganse. Ok, ya vamos con el peso de los Winflow. Con permiso, Brobo. Y vamos a empezar primero con la versión 7. Ahí lo tenemos. 315 gramos. Ok, es un tenis no tan pesado. Vamos a ver cuánto pesa la nueva versión. Ahí lo tenemos, la 8. Y... 309 gramos. Eso es de lo que yo estoy hablando cuando las marcas deben intentar reducir el peso de sus tenis. Miren, es una versión nueva y pesa menos. Con el cambio de óper y de lengua se reduce el peso. Es algo que me gustó mucho de esta versión. En cuanto al precio, son tenis de 2,200 pesos. Cerca de 100 dólares más o menos. Subieron un poco a comparación de la versión 7. Estaban en 1,900, 2,000 pesos máximo. Pero se pueden encontrar con buenos descuentos. Este yo lo encontré con un buen descuento ahí en Martín. En 1,500 pesos, aproximadamente 75 dólares. Hay que esperar a que baje. Es un tenis que normalmente se puede encontrar con buenos descuentos. Ya sea en Innova, en Nike, en Liverpool, el mismo Martín. Competidores directos del Winflow 8 son el Cúmulos de ASICS, el Solar Glide de Adidas, el Ride de Saucony, Glycerin de Brooks y de mismo Nike, el Pegasus puede ser buena competencia de este. ¿Qué es lo que me gustó del Winflow 8? Para empezar, la reducción de peso. Es el caso contrario de lo que pasó con los Pegasus 38, que van aumentando de peso. A este le bajaron el peso de la versión 7 a la 8. El cambio de upper le vino bien, lo hicieron más ligero sin quitarle lo transpirable. También me gustó mucho la amortiguación que trae por las dos cápsulas. Tanto la de enfrente como la de atrás se siente muy bien. Y la combinación con el Cushlon hace que se le siente un tenis reactivo, pero muy cómodo. Y última cosa que me gustó es el montón de amortiguación que trae. Va relacionado con las cápsulas y con el compuesto de la suela. Se siente una suela muy suavecita. Vean nomás ahí. Me gusta, me gusta mucho eso. Si han probado el Clifton o el Rincón de Hawka son sensaciones muy similares. Me encanta eso. ¿Qué cosas no me gustan? La verdad es que son pocas. Podría ser muy exigente. El aumento del precio es algo que no me gustó. El aumentar el precio a un tenis, pero bueno, no es mucho. Son 100, 200 pesos más. Otra cosa que no me gustó, y esto es desde la versión 7, son la parte de las líneas. No tiene mucho agarre, sobre todo cuando es mojado. Esto tiende a patinarse bastante. En vavimento no tienen problema, pero sí, en humedad, sí se batalla un poquito. Creo que es todo lo que no me gusta del Winflow. Es un tenis que yo siempre he recomendado y voy a seguir recomendando. Esta versión está muy buena. Si les gustó la versión 7, es una versión 7.5, hagan de cuenta. No le cambiaron mucho. El cambio del upper es bueno. La incorporación del Flywire también es muy buena. Hace que el pie se sienta más seguro que en el 7. Y en general es un tenis que me gustó. ¿Para qué tipo de corredor lo recomendaría? Para corredores de peso medio a alto, que están buscando ritmos entre 4, 45 y 6 el kilómetro. Bueno, están bien, son muy buenos para larga distancia. Para cualquier tipo de entrenamiento son buenos, pero sobre todo para larga distancia por lo cómodo que son. Es un tenis que recomendaría definitivamente para principiantes si estás comenzando, si vas por tu primer 5K, por tu 10K o inclusive por tu medio maratón. Son unos tenis que recomendaría. Para corredores avanzados, sin duda lo recomendaría para maratón. Es un tenis que está bien diseñado y va a cumplir tanto en entrenamiento como carrera. Yo lo recomendaría hasta por encima de los Pegasus 38 que acaban de salir. Y bueno amigos, esa fue mi reseña del Zoom Winflow 8. Espero que les haya gustado. No olviden, dejen sus comentarios aquí abajo. Suscríbanse al canal, activen la campanita y nos vemos la que sigue.